Bueno, continuamos con Dragon Quest, chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a la serie, bienvenidos al episodio siguiente. Estamos aquí en la cabaña de la cima, una vez más, vamos a continuar hacia la siguiente parte. Bueno, ya sabéis, en el capítulo anterior estuvimos en el castillo de Trodain, ya sabemos dónde tenemos que ir, aunque, bueno, no estuvo bastante claro. A pesar de que Azkanta es el siguiente destino, ¿no? Para continuar tenemos que buscar el arpa que nos pidió Ismari, ya sabéis, el tipo que, bueno, ya le vimos dos veces, al encontrarlo en una ventana lunar. Por cierto, no sé si una tercera la tenemos que ver, pero bueno, eso ya lo veremos, chicos, ¿vale? Así que Azkanta es el siguiente destino. Bueno, no sin antes cositas que hacer. Vamos a ver, como ya sabéis, tenemos ahora la preciada ya de mágica para abrir cofres que antes no se podían. Pues vamos a abrir estos cofres, chicos, vamos a buscarlos y vamos a abrirlos, ¿vale? El primero, por ejemplo, está aquí cerca, en esta región. Está justo, bueno, yendo por aquí abajo. Vale, vamos a cogerlo y haré cortes, seguramente, chicos, en lo que buscamos estos cofres, ¿vale? Para que no se haga tan pesado esto. Dado que los cofres están lejos unos de otros, pues, sí, creo que sería más aconsejable cortar. Y ya directamente, pum, el cofre, pues, localizarlo enseguida, ¿no? En el vídeo, para que lo veáis. También, eso sí, intentaremos meter mano al pote de alquimia, que hace mucho que no hacemos nada, importante, salvo plantas medicinales y, bueno, esas cosas, pero ahora que tenemos más cosas, más objetos, pues, podemos enredar para sacar otros más importantes, que lo haremos, ¿vale? Así que... Venga, si nos dejan estos capullos, llegamos al cofre, vamos a ver. Ya prácticamente la historia se está poniendo cada vez más y más interesante, ¿eh, chicos? En cuanto consigamos el barco, que va a ser nada, en breves capítulos, no sé si será el siguiente o en el... o dentro de dos capítulos, pues, bueno, preparaos, porque va a haber que hacer mogollón de cosas opcionales. Y la historia también, pues, va a tener su emoción, su encanto. A pesar de lo que ya hemos visto, que también tenía su encanto. Pero bueno, aún queda mucho juego por delante. Vamos a ver. Está justo aquí. Aquí abajo, ¿verdad? Sí, este es, vale. Bueno, pues venga, vamos a abrirlo. A ver qué es. ¡Cofrecico! ¿Qué me das? ¡Alegrame el día! ¿Qué será? ¿Un objeto, un arma, apadura? Un objeto. Simiente de defensa. Vale. Bueno, pues, vamos a por el siguiente. Está... Eh... Cerca del castillo de otra daim, chicos. Así que, vamos allá. ¡Eh, vale! Mira, ahí está. Ahí lo tenemos. Bueno, ha llegado hasta aquí, como veis, como os he dicho, al... justo al lado del castillo, ¿no? No tiene pérdida. Venimos aquí, lo abrimos, a ver qué es. Me gusta abrir estos cofres. Joder, ahora que se pueden. ¿Qué tenemos, Riku? ¿Qué sacas? Una panacea menor. Panacea menor, a ver. Restaura todos los... los PV, la vida. Venga aliado y cura los efectos del veneno y la parálisis. Hostia, tío. Pues objeto... importante, ¿eh? Objeto... Muy bueno, tío. Vale, bueno, pues. Seguimos con más inspección de cofres. Vamos a por el siguiente. Chicos, sabrán de qué cojones podemos encontrarlo. Bien, atentos a este. A este cofre. Está... algo retirado, chicos. Está justo, bueno, en la zona donde está, como veis, la guarida de Rubí. ¿Vale? Ya sabéis que desde aquí no podéis ir. Tenéis que escoger el camino a Villahurto y ir un poco hacia... hacia abajo. Y llegaréis aquí, a la guarida. Y desde aquí, pues, fíjense el camino que hay. No hay nada. Y ya, pues, encontráis el cofre. Está un poco alejado, la verdad. Está... donde Cristo pide el sombrero, tío. Joder. Madre mía. Vale. ¿Qué tenemos? Simiente de destreza. Hostia, tío. A ver, este es uno de los objetos más importantes del juego, ¿eh? De las simientes. Entre las 4 y 5 simientes que hay... Esta es la mejor. Porque no está, como veis... Opción a... Sin subir nivel, pues, aumentar destrezas. No está a 5 puntos, si no me equivoco. Pero no sé si usarlos o dejarlo ahí, no. Vamos a dejarlo ahí, venga. Para otra ocasión, pues, la usaremos. Vale. Siguiente cofre. Esta no voy a hacer ningún corte, porque está aquí cerquita. Bueno, cerquita. Hay que dar un paseo importante, pero... Dentro de lo que cabe, pues, tampoco está tan lejos. Vamos a ver. Si los combates nos dejan... Llegaremos a él. Madre mía, tío. Vamos a ver. Vamos a rociarnos con lo de siempre, con esto, venga. A ver. Ahora. Por aquí, por el norte. Realmente no sé por qué la guarida de Rubino está como destino en la lista del conjuro este. El teleregreso. Es que no lo entiendo, la verdad. Porque desde Villaurito hasta aquí... El paseo que nos damos es importante. Teniendo la opción de poder ir directamente aquí, ¿no? A la guarida. Pero bueno. En fin. No pasa nada. Está justo por aquí. Atravesando estos bosques. De mala muerte. A ver. Sí, sí. Tiene que estar aquí. Mira, mira. Aquí está. Vale. Este es. No luches. No luches, Riku. Por favor. Por tus espadas. Tus boomeranes. Tus lanzas. Vale. Gracias. ¿Qué tenemos? Anillo de oro. Wow. Au, au. A ver. Este anillo... Nos aumenta la defensa al ser equipado. Vale. Podéis equiparlo, si queréis, ¿no? O bien... Meterlo en el pote con otros objetos. Que sacamos algo importante con este anillo. Vale. Ya lo... Miraremos que se puede crear. Vamos a seguir con más cofres. Que nos quedan... Nos quedan tres más por abrir, si no me equivoco. Chicos, ¿vale? Así que ahora sí voy a hacer un corte hasta llegar al siguiente. Y... Bueno. A ver dónde coño está. Vamos allá. Bien, pues justo detrás de la casa de Morrie. O dicho de otra forma. La arena de combate, pues... Está en el siguiente cofre. Nos está esperando justo detrás. Que este sí me acuerdo que no se pudo abrir, la verdad. Por no tener la llave necesaria que es esta. ¿Vale? A ver qué es. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Está cerrado. La abrimos. Tachán. Que nos da... Minimedalla. Vale. Cojonudo. A ver. Al siguiente. Está cerquita de aquí. Con lo cual vamos a ir directos a por él. Sin cortar. Está justo a la vuelta. A ver. Aunque tengo mis dudas, chicos, de si se puede abrir o no. O si está abierto ya. Porque... Me da a mí que sí. Que o va a estar abierto o... Ese cofre se va a necesitar la siguiente tipo de llave. A ver. Por aquí no es. Espérate, a ver que me lío. Agua mágica. Vuelve. Debe de estar. Debe de estar. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Veamos. Sí, sí, sí. O está por encima de las montañas estas. O está justo por aquí al lado. Vamos a ver. ¿Qué nos cuenta el cofrecico? De las narices. ¿Dónde estás, tío? Ah, mira. Este es. Este es. Vale, vale. Sí, este es. Efectivamente creo que se puede abrir. Sí, sí, sí. Pensaba yo que no, pero... Eh... A ver. Porque igual no se puede abrir. Espérate. Sí, se puede abrir. Vale, vale. Tenemos más simientes de defensa. Destreza iba a decir. Defensa. Vale, chicos. Pues... Seguimos con más cofres. Vamos allá. Vale. Localizado el siguiente cofre. Chicos. Destino. Como veis en el mapa, abrimos mapita y estamos en Abadía de Maella, en esta región. Seleccionamos esta región en la lista de destinos, ya sabéis, este lugar. Y mira, ahí está el cofre. Eh... No, espera. Ese no es. Perdón, ese no es. Está justo más adelante. Espérate. Ese cofre todavía no se puede llegar a coger. O sí. A ver. No, porque está en esa isla, como veis, y no se puede llegar. Hay dos cofres con un... Un Pokémon al lado, tío. Un Pokémon salvaje. Bueno. Este sí es. Vamos a ver. ¿Qué no está esto? Lo abrimos. Tachán, tachán. ¿Qué contiene? Otra mini medalla. Joder, estamos a saco, eh. Con las mini medallas, tío. ¿Cuántas tenemos? 30. Madre mía. Se va a poner muy contento el personaje, eh. Que nos cambia mini medallas por objetos. En cuanto le demos las 30 de golpe, madre mía. Se va a poner a dar saltos, tío. Se va a poner a dar saltitos. Vale. Bueno, pues... Vamos a por el siguiente, chicos. No sé si directamente ir sin cortar. Que va a ser que sí. Vamos a ir a... La capilla ribereña. Y ahí puedes localizarlo. Vamos a ver. Bien. Sin entrar. Ojeamos mapita. Y sí, voy a cortar. Porque está un poco lejos, chicos. Está un poco lejos el cofre, ¿vale? Voy a cortar. Voy a cortar. Porque si no... Venga. ¡Bingo! Lo tenemos. Ahí está. Este cofre me acuerdo perfectamente que sí llegamos a intentar cogerlo. Pero no se puede abrir porque no era la llave que teníamos en nuestro poder. Necesaria. Y esta que tenemos, pues sí. Vamos a ver qué es. ¡Otra más! Venga. ¡Alegría! Invasión de mini medallas, tío. Para nosotros. Joder. Bueno, mejor. Otra más. 31 medallas, chicos. Madre mía. Se va a poner muy contento el tipo de steak. Nos cambian estas medallas por objetos. Bueno, vale. Vamos a buscar el siguiente que está aquí. Por cierto, el cofre que hemos cogido está aquí, como veis, ¿no? En esta... En esta zona del mapa. Donde hemos estado. La capilla ribereña, un poco más arriba. Como veis, se ha llegado, ¿vale? Sin problemas. Y este, pues está también cerca de aquí. ¿O debería estar? Creo que también llegamos a él, pero tampoco se puede abrir. Está justo avanzando un poco más. Un poco más adelante. A ver, a ver, a ver. Si no luchamos. A ver, a ver, a ver. Creo que está. Ahí está. Mírale. Perfecto. Vale. Nos queda este y otro más, chicos. Y ya... No hay más cofres. Por abrir, si no me equivoco. Por ahora. Vaya. A ver. ¿Se puede abrir? Sí. ¿Qué me das? Anillo de agilidad. Wow. Otro más. Tenemos ya unos cuantos. Vale. Justo el efecto este desaparece. Joder, qué bien. Vale. Bueno. El anillo ya sabéis lo que es. Nos aumenta la agilidad. Teníamos ya comprados antes unos cuantos en Villahurto. Si no me equivoco, en el casino. Con las fichas. Sacamos unos cuantos, ¿no? Pero bueno. Vamos a por el siguiente. Y el último, por ahora. Vamos allá. Mapita. ¿Veis bien, verdad? ¿Dónde estoy situado? Chicos, según el mapa, pues en la capilla ribereña otra vez. Solo que en la otra dirección, como hemos estado antes, pues venimos aquí. Y a ver. Está justo aquí. Aquí como vemos. Veo otro cofre más adelante. Que no se podrá coger, imagino. Por ahora, pero... A ver este que tiene. Oh. Espada de acero. A ver. Espada de acero. Me suena que tenemos una o no. Ah, no. Robusta espada hecha de acero forjado. ¿Para quién? Para Riku, supongo. Y para Ángelo, ¿verdad? Ah, no. Para Riku. Hostia puta. 114, tío. Hostia puti. 114. Subió bastante más, pero... Nos quitamos la posibilidad por ahora. Es que el boomerang... Lo estamos teniendo mucho tiempo, ¿verdad? No sé cuántos capítulos venimos... Equipándolo. Madre mía, tío. Pero ya va siendo hora de cambiarlo, ¿no? Por una espada. 114. Vale, no. Pero vamos a dejarlo ahí. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ahora que ya hemos abierto los cofres... Que se podían abrir, chicos. ¿Qué os parece si... Bueno, vamos a intentar hacer mezclas nuevas, ¿no? Con nuestro querido pote. Vamos a... Manosear un poco... Con esto. Con objetos. Vamos a ver. Teníamos ya de antes un liguero... Que conseguimos con Jessica. En el castillo de Drodain. Está equipado con ella. A ver. Ah, no. Está aquí. Está puesto con ella, pero no está equipado. Vale. Bueno, pues con este objeto. El liguero. Y un arco de cazador. De Angelo. Se puede hacer... Otro arco para él. Que es arco de Eros. Si no me equivoco. Vale. Pero hace falta comprarlo. Porque este arco no está. Con nosotros. O sí. No nos acompaña, ¿verdad? Este arco. No, con Angelo no está puesto. No está equipado. Y con... La bolsa de objetos. Tampoco está. Tampoco, tampoco está. Vale. Bueno, pues. Vamos a comprarlo. ¿Y dónde? Os preguntaréis. Pues Villa Hurto, chicos. Aquí se puede comprar. Así que vamos a fabricarlo cuanto antes. Que este arco para Angelo es bastante bueno. Tiene mucho ataque. En esta parte. ¡Ey! Me sigue el perro, tío. Hostia. ¡Ey, perrito! ¿Me sigues? ¿Dónde estás? Hostia, se ha ido. Se ha ido. Se ha asustado. Me ha visto la cara y se ha asustado. Bueno. No me extraña. En fin. Eh, amigo. ¿Me vas a dejar pasar sin pagarte? ¿No es verdad? No. Un cojón y medio te voy a dar. ¡Hala! Mira qué fácil. Me di la vuelta. Mira, mira. Qué fácil. Entro. ¡Hala! Madre mía. En fin. Vamos a ver. Es de día. Lo cual os indica que los vendedores tienen que estar a sus anchas, campando por aquí. Sí, mira. Este es uno. Y este es otro. Vale. A ver. ¡Hola, buen hombre! A ver. ¿Vas a darme esto? Arco de cazador. 1.700. Vale. ¿Tenemos fondos suficientes? Pues venga. Vale. Equipable para nadie. Para la bolsa. Venga. Vamos a ver. Vamos a potajear un poco. Ahora. Por cierto. Bueno, ahora lo comento. Espérate. Porque antes vamos a meter esto en el pote. Para que empiece aquí a... A hervir. Ataque 30. A ver. Por simple curiosidad, ¿le sube o le baja? Ángelo, este arma. Seguramente le baje. Sí, 85. Tampoco mucho. Pero el arco que vamos a crear, sí le sube más. Vale. Pues venga. Al pote. De cabeza. Veamos. Lo hemos dicho. Metemos las medias. El liguero, perdón. De Jessica. Y el arco. Vale. Iniciamos. Proceso. Sí. Mientras tanto. Mientras se hace esto. Vamos a comprar otra... Otra cosa importante. Chicos. Para otra mezcla. Importante también. Esta vez es una defensa para... Para Yangoos. Que nos hacía falta crearla, por cierto ya. Que se podía crear. Porque... ¿Os acordáis de las... Las bandejas de plata que compramos en Villahurto? En el casino. Sí, ¿verdad? Pues estas bandejas... Yo os dije que era para... Bueno, intentar mezclarlas con un... Con otro objeto para crear otro... Armamento más importante. Pues... Ha llegado el momento de crearlo, chicos. Que es con un escudo de hierro. La bandeja de plata con un escudo. A ver, que sí quiero comprarlo. Venga. Comprar. Sí. Espera. Que me lío. Un momento. Espera porque aquí no es, me parece. Vamos a ver. O sí era aquí. Joder. No. Vale, vale. Era en Azcanta. Vale, vale, vale. No. Es con un peto. Un peto, chicos. Un escudo no es. Menos mal que no lo he comprado. Joder. Vale. Disculpad. Azcanta, venga. Era aquí. Sí. Vamos a ver. Equilicua. Ahora sí. Aquí es. Aquí estaba esto. Sí, porque me acuerdo que costaba mil. Estaba yo en dudas. Porque 720, que es lo que costaba el escudo, pues no era... No era la idea. A ver. Esto sí. Vale, con un peto. Efectivamente, vale. Bien. ¿Quién llevará la compra? Pues de momento la bolsa. Vale. Bueno, pues. ¿Qué os parece si vamos a... Andar un poquito por aquí? En lo que se crea el mejunje, ¿no? Y hacemos el siguiente. Chicos. A ver. Vamos allá. Mira. Anochece y todo. Qué bien. Vamos a ver. Un par de vueltas por aquí. Otras por allá. A lo que tarda. ¿Os acordáis que esto? Bueno, es simplemente para que os hagáis una idea, ¿no? Mientras esperamos un poco, pues. Ya os dije que el tiempo de espera de los objetos, chicos. La alquimia, pues tarda más. Según el objeto que vayamos a meter. Estemos o no en mazmorras. Estemos en el mapeado. Vale. Esto cambia un poco el tiempo de espera. Si estamos en el mapeado, por ejemplo, pues el tiempo de espera es menor, si no me equivoco. Aunque estando aquí o estando en mazmorras. Pero bueno. Evidentemente, pues. Los combates quizás se tarda un poco más en hacer la mezcla. Porque ya sabéis que solamente la mezcla funciona cuando estamos dando pasos con Riku. O con cualquier personaje, ¿no? En general. Pero. Sí. Sería más lógico, pues, estar aquí. Sin lucha. Sin nadie. Dando vueltas. Como un tonto. Mira, el perro me está mirando y como diciendo. ¿Qué haces, tío? Dando vueltas. ¿Eh, perrito? ¿Me acompañas? Venga. Vamos. Da vueltas, tío. Venga. Como yo. No da vueltas, claro. Normal. Y no hay vueltas, tío. En fin. Vamos a ver. Lo que tarda. A ver. Más cosas que comentar, ¿no? Si queréis subir nivel, ya sabéis que tenéis una buenísima opción ahora mismo en esta parte del juego. Estando precisamente en el castillo. Se todo dañe con los burbujílimos metálicos. Que no estaban un porrón de experiencia, ya lo visteis. 10.000 cada uno. 10.040 o 50, si no me equivoco. Pero... Sí, ahora pues sería aconsejable llevar un nivel más alto de lo habitual. Nivel... ¿En qué nivel estamos? A ver. Nivel 21, vale. 22, 23. Dos niveles más, tres niveles más. Sería bastante... Bastante útil, ¿no? Con esos tipos. Tarda mucho en salir, eso sí. Ya lo vimos. Nos tiramos casi una hora, si no me equivoco, de capítulo para encontrar solamente uno. Y aún así... Es posible que escape. Porque nosotros, la verdad es que... Digamos, tuvimos suerte. En que no nos escapara y... Y bueno, pues... Matarlo. También es cuestión de suerte. Acertar. Y matarlo, pero... En fin. De momento no hay tipos que den tanta experiencia por ahora. Bueno, por ahora y yo creo que... Ningún tipo de monstruo normal y corriente nos deja tanta experiencia. Al decir verdad, 10.000. Incluso, aunque estemos en la recta final del juego, no hay enemigos, salvo jefes, evidentemente. Pero... Sí, no, no están tanta experiencia como estos limos. Y... A pesar de todo, hay otro limo más. Que es el limo Ray Metálico. Que es el ya, vamos. Estaba fuera de... De los límites de la experiencia. No estaba 30.000 cada uno. Cada limo, pero... Era una forma buenísima esto para aumentar nivel el... A los personajes. Con estos limos. En fin, lástima que el limo Ray Metálico pues no esté todavía accesible. Para nosotros. Hay que avanzar mucho más. Pero bueno. Ya se matará. Ya se encontrará, chicos. Y ya, pues... El nivel se aumentará. A ver si pita esto. ¡Vamos! Vamos, eso me va a hacer de día, tío. Y todo. Joder. Hostia puta. Pero cuánto tiempo dura... Aquí la noche, tío. Mira. Ha pitado. Vale, vale. Ha pitado. Ha pitado. No, esto no. Espérate. Pote. Pote, pote, pote. Vamos a ver. Que sacamos... Arco de Eros. Efectivamente. Vale. A ver. Pues esto para Angelo. Toma. Ala. Ya puedes cazar ciervos. Con este arco. Angelo. Vamos a ver. ¿Cuánto le sube esto? Sube. 100. Joder. 4 punticos más. Vale. Lo equipamos. ¿No? Sí. Porque no hay otro arma más potente que esta. Bueno. Esto quizás es pronto para decirlo. Pero si mezclamos este arco con otro más. Y otro ingrediente diferente a un arma. Pues sacamos otro arco más potente. Que este. Que era arco de Odín. Si no me equivoco. Pero no se puede crear. Con lo cual nada. Más cosas. A ver. Vamos a hacer la siguiente mezcla. Que era. Hemos dicho. Con lo que hemos comprado. Pero aquí no. En el pote otra vez. Vamos a ver. Bolsa. Bandeja de plata. Por aquí. Y. El peto. Por aquí. Iniciamos. Y esperamos. Y ahora sí. Voy a cortar. Chicos. Hasta que. El pote pite. Ahí va. Ey. 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 No, no, no. Un momento. Algo falla. Algo va mal. Algo va mal. Porque el pote lo echa. Lo escupe esto. Esta mezcla. ¿Y por qué la escupe, tío? ¿Se puede saber? Era esto, tío. Bandeja de plata. ¿Qué? No. No, no, no. Algo falla, eh. Vale. Ya sé por qué era. Lo veis, chicos. ¿Verdad? Los ingredientes. Eran tres. Teníamos que meter dos bandejas de plata. Más el pote. Más el peto. Perdón. Por eso no ha funcionado. Con lo cual. Ya está hecha la mezcla. Como veis. He andado un poquito. A mi cuenta. Y aquí veis. Tenemos esto. Este peto. Para Yangus. Peto superior. Más defensa. Mucho mejor. Con lo cual vamos a equiparlo. Sube bastante, eh. Bastante. Y a ver. No sé si se puede equipar para alguien más. Solamente para Yangus. No. Para Yangus. Pero fijad lo que sube. 84. 108. Una bestia parda, ¿no? Este peto. Para Yangus. Vale. Cambiamos por el escudo este. De escamas. Y lo equipamos. Vale. A ver. Defensa. 108. Vale. Perfecto. Yangus. Muy bien, tío. Ahí tienes esto. Para ti. Ala. Bueno, pues. Una vez esto hecho. Finalizado el tema del pote. El tema de cofres. Vamos a continuar. Precisamente es por aquí, chicos. Además, en Escanta. Tenemos que intentar entrar otra vez al... Al templo. No sé si se podrá, por cierto. Va a ser que sí. Vale. Y a ver qué pasa. Vamos a ver. Tenemos que... Volver a hablar con el rey. No sé si está aquí. Imagino que sí. Ya sabéis. Todo esto, pues, hay que hacerle después de visitar a Ismari, ¿no? En la... La segunda vez que... La segunda vez que... Cuando nos pide el arpa. Arpa de la luna, creo que era. Mira, está aquí, además. Vamos a ver. ¡Hola! Sí, eso fue también gracias al tipo este, ¿no? El Ismari. La primera vez que visitamos este lugar, la ventana lunar, vimos a Ismari y después venimos aquí otra vez y ahora se repite la historia. A ver, un resumen. Va a ser rico, ¿eh? No habla, pero, ojo, le está contando algo. Arpa de luz de luna, vale. Vale, que amable, tío. Joder. Rapidito, muy bien. Está celosamente guardada en la cámara que hay bajo el castillo. Anda, tenéis una cámara, hostia, tío. Una cámara de tesoro. Una cámara de las nuevas generaciones de la familia royale. Aquí estamos. Hola, ¿habéis llegado? ¿Cómo, tío? ¿Cómo, cómo habéis llegado? No me he enterado. ¡Oh! ¡Vaya! Hostiputi, tío. Mira dónde estaba la cámara, tío. Debajo de la fuente. ¿Qué encojones iba a imaginar? Iba, perdón, a imaginar esto. Mira qué de cofres, tío. ¡Abiertos! ¡Oh! Han robado, tío. ¿Cómo puede esto ser? ¡Ouch! Algo no anda bien. Algo no anda bien. Han robado, tío, tío. ¡Joder! Con lo ven que iba todo, tío. ¡Nah! No pasa nada. Rey, confía en nosotros. Venimos de matar a monstruos fuertes, tío. A los guardias. No, tío. No pongas vidas ajenas en peligro. Estando nosotros aquí. Si nos matan, pues, nos han matado. Pero los guardias no. Si los guardias mueren, mueren. Nosotros, como tenemos poderes, nos permite resucitar cada dos por tres. Vale, pues... Vaya tragedia, ¿no, tío? Un montón de cofres abiertos todos. Da hasta grima verlos aquí abiertos, tío. Joder. Bueno, a ver. El culpable. Que salga. Aquí ni mapa que valga. Esto es como una especie de cueva, ¿no? A ver. Aquí ni nada. Anda, hay combates, tío. Venga ya. Saco este joyas. Vale. Pero venga, por ellos. Vamos a ver. Por aquí. Qué raro. ¿Quién cojones habrá metido aquí la mano, tío? En estos cofres. ¿Quién ha sido el desalmado? Eso. Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, nada, parece que hay camino único Por aquí ¿Pero dónde demonios llevará esto, tío? ¡Qué intriga, ¿verdad? ¿Llevará otra parte del mapa? ¿Otra región? Enseguida lo sabremos Por aquí Joder Bueno, mira Por lo menos con estos tipos ganamos Algo de dinero Que sueltan bastante ¡Oro! Para dos enemigos A ver, ¿nos dan cuánto? A ver ¡Anda, mira! Jessica, nivel 20 ¡Qué bien! ¡Qué grande! Vida 9 Peven 6 Atributos Somos piromanas Con Jessica Muy bien ¡Qué bien! Vale Destrezas Cuatro punticos Para Bastones Vale Aprendemos una categoría Experta en bastón Aumenta El Peven 20 puntos ¡Hostia puta! ¡Oh! Pues 20 puntos más Con Jessica Con un bastón Supone mucho, ¿eh? Pero claro Hay que tener un bastón Con ella Equipado Y ahora tenemos un látigo ¿Verdad? Sí Vale A ver Vamos a probar una cosa Si ponemos esto con Jessica Baja El ataque A 69 Son 3 puntos Nos otorga Cambio 20 de PM 20 más A ver Sí, pues Sí Bueno Buen cambio, ¿no? Vale Vamos a dejarlo así Venga Ah, sí lo dejamos Luego si Bueno, las cosas se ponen peor Pues Bueno, queremos cambiar esto Simplemente Invertimos el proceso Y ya está En fin Vale ¿Salimos dónde? Al mapamundi Mapita Mapeado ¿Dónde estamos? Vale Zona norte de Ascanta Hay una Única salida Por aquí Que es al norte Llegamos al País de los topos Si no me equivoco Donde ahí Pues encontramos El arpa Que nos han robado ¿No? Pero Dado que esto es otro continente Chicos Otra parte del mapa Otra región ¿No? Pues Vamos a dejarlo aquí Vamos a guardar Y A ver Vamos a volver a Ascanta Mismamente Venga Nada más comenzar el siguiente capítulo Pues Haremos lo mismo Bajaremos a la cámara del castillo Y ya está Y saldremos Para adelante ¿No? Así que Bueno Pues espero que el capítulo Se haya gustado Chicos Se os haya Encantado Lo hayáis pasado estupendamente bien Como siempre Y bueno Pues nada Hasta el siguiente capítulo Chicos A ver lo que nos depara Y lo que viene Así que nada más Por mi parte Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Como siempre Un placer Seguir con este gran RPG Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!